Hola mi gente, espero que se encuentren bien, hoy les traigo este videito, miren estoy cociendo lo que es pollo en la olla de Black & Decker o arrocera, es para que se den una idea de lo que ustedes pueden hacer, ahorita estoy cociendo pollo, aquí le caben 3 piernas de pierna y muslo, 3 piezas de pierna y muslo completas, es lo que le cabe y está hirviendo ya, este pollito lo voy a usar para desmenuzar y hacerlo en tamales, también les voy a compartir un poco más del paso a paso de lo que voy a ir haciendo, voy a poner a hervir lo que es chile, este es chile de color, así le llaman, no sé ustedes como lo conozcan, y el más oscurito se llama chile mirasol, voy a poner a hervir estos chiles, ya les quité la semilla, nomás voy a enjuagar y les voy a poner ajo y los voy a poner a hervir, vamos ahorita lo que es el chile y el ajo para hervir y nada más queda taparlo, ya hervió el chile con el ajo, ahora lo voy a moler, bueno aquí ya puse lo que es manteca de puerco, ahora voy a poner lo que es el pollo para freírlo y la salsa, lo que es el pollo ahora voy a poner la salsa, voy a usar esta masa que dice arimaza tamal, para los que son de México, esta la venden en Esmar, en las tiendas Esmar, voy a usar la mitad de la bolsa, es como medio kilo, esto es, hacer los tamales es más ir viendo la consistencia, la consistencia de los tamales, aquí ya lo que puse fue caldo de pollo, por la grasita y para que le de sabor, dice que debes de poner agua, ahora hay que mover esto muy bien hasta que nos quede una masita, ahorita se las voy a enseñar, aquí ya tengo la masa, le puse poquito aceite para que no quede como pegajosita, y ahora ya tengo las hojas remojadas de este lado, ahora vamos a poner esto, para que ustedes miren que, como se puede usar la olla o la rosera, en mi caso esta rosera dice que son, marca aquí hasta 7 tazas, pero son de la taza de la que ella trae, y en litros dice que son 2 litros, lo que tiene la capacidad de la rosera, esto que es para cocer a vapor, lo voy a poner allí para poder cocer los tamales, ahora le voy a poner agua para que vean, no la traía la olla, yo la compré aparte, estos valen aproximadamente, si no mal lo recuerdo, entre 200 pesos, por si ustedes están interesados en comprarlo, es el agua, ahí vemos si le falta agua, le ponemos una cantidad de agua suficiente, para poder cocer los tamales, ahorita les voy a enseñar como lo voy a ir haciendo, bueno miren ya tengo aquí lo que es la masa, el pollito con chile, que se acuerdan que les dije que era chile mirasol y chile de color, creo que me quedó un poquito muy clara la, el chile, pero bueno, les digo, hice la masa con caldito de pollo para la grasita, y le puse poquito aceite, pueden hacer tamales de rajas, o de frijoles, de rajas con queso, o de frijolito, si no les gusta pues la, el pollo verdad, o la carne, bueno ya, ya lo embarré así, hay personas que les gusta aplanarlo con los dedos, también se puede, todo es cuestión de, de como ustedes los hagan, yo voy a hacerlo a mi manera, a mi estilo, ya lo embarré con la cuchara y ahora ya voy a poner lo que es la carne, está bien calientita, bueno, ahora ya voy a poner lo que es la carne, el pollo lo, lo, lo desmenucé, pero quedó un poco muy, muy grandecito, hay personas que les gusta más picadito, todo es cuestión de gustos, miren, así, a mi me gusta que lleve suficiente pollo, porque pues la proteína es lo que, ese tamal yo creo que me va a quedar muy delgadita la masa, pero pues así lo voy a poner ya, miren, va a quedar más relleno de carne que de masa, así se dobla y aquí los voy a ir poniendo, y ahorita les voy a enseñar así sucesivamente hasta que termine, pueden ver o observar, ya terminé de hacerlos, de embarrar la masa y ponerle la carne de pollito a los tamales, miren, quedó bien llenita, es de dos litros como les digo, lollita, bueno, la arrocera, ahora lo voy a conectar, y lo voy a poner aquí, aquí siempre se prende este foquito, pero hay que ponerle aquí, guau, bueno, este es el de guau, hay que poner aquí el otro, miren, siempre está así, y uno va a hacer el botoncito y ya, lo que voy a hacer es poner una bolsa de plástico, para que el vaporcito no se escape, y se puedan coser todos los tamales uniformemente, así que ahora vamos a contar el tiempo, a ver cuánto tiempo nos toma en coser más de 12 tamales, o sea, más de una docena de tamales, así que ahorita les muestro y les digo en cuánto tiempo se cosieron. Miren, el agua sigue hirviendo, mientras esté bien selladito esto, le puse una bolsa y le puse la tapadera, mientras no termine el agua, la olla sigue en cocimiento, así que ya han pasado, déjenme ver el tiempo, 45 minutos hirviendo y siguen hirviendo y van a seguir hirviendo, porque mientras la ollita no tenga agua, no se termina, no se paga ella sola, cuando no siente agua, se bota de esta parte de aquí, ahí nada más es para mantenerla caliente, y miren, así me quedaron los tamales, le eché más pollo que masa, miren, ahí se ve ya la masa cocida, ya hice una salsita, aquí tengo la salsita y también ya tengo lo que es aquí verdura, entonces espero que este videíto les guste y que les dé una ayuda de que se pueda hacer en la arrocera, también se pueden hacer tamales, pueden hacer tamales más rápido, sin menos tanto proceso, pues los tamales de frijolito o de rajas con queso, así que espero que este videíto les guste, nos vamos para la próxima, primeramente Dios. ¡Gracias!